Este 8 de marzo es una fecha verdaderamente histórica e importante para las mujeres alrededor del mundo. Y es que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que fue formalizado por las Naciones Unidas en 1975. Las raíces de esta celebración fue la lucha por un futuro igualitario en el mundo para el hombre y para la mujer. Pero hoy en día, el 8 de marzo representa un alto a los feminicidios y la violencia de género. Decimos basta la violencia física, moral, sexual y psicológica contra la mujer. Esta es una celebración que se lleva a cabo de diferentes maneras alrededor del mundo. Pero en México ha creado tremenda polémica el muro que el gobierno de México instaló para este 8 de marzo. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, el muro de aproximadamente 3 metros de altura fue instalado para evitar provocaciones, infiltraciones y ataques al Palacio Nacional. Según el gobierno federal, este proyecto fue llamado como el muro de la paz. Pero grupos feministas y opositores del mandatario consideran que este es un obstáculo al derecho a la protesta. Pero aquí nos gustaría saber qué es lo que ustedes opinan. Déjenos sus comentarios. Fueron muchas las personas en descontento que a partir del sábado un grupo de mujeres convirtieron ese llamado muro de la paz en un muro de memoria. Con letras blancas, las manifestantes escribieron el nombre de cientos de mujeres víctimas de feminicidio. Este muro ha sido tema de conversación desde hace varios días. Y es que en este día en el que se celebra a la mujer, muchos critican al gobierno ya que consideran que están protegiendo más a los edificios históricos que a las propias mujeres. ¡Gracias!